Hola que tal amables clientes, bienvenidos una vez más a esto que es La Vitrola, la casa de los artistas. Nuevamente regresamos a este nuestro hogar que es la finca Hotel Los Paisajes de Don Francisco Espina donde siempre nos ha atendido de manera muy amable y pues que atendemos a los artistas aquí de manera cariñosa donde se sienten en un momento de esparcimiento bien agradable. Y como arrancamos en plano abierto no puedo hacer muy larga y muy extensa la presentación porque tengo a mi izquierda, yo siempre lo he denominado y a él le da risa, el tono mayor de los artistas de nuestro eje cafetero de un hombre muy querido y que obviamente a puro esfuerzo y a puro pulso se ha hecho una carrera musical bien interesante. Estoy hablando del señor José Alarcón, bienvenido a La Vitrola, ¿cómo le va? Ramón, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes, hombre, gracias por ese nombre tan bonito que me da pero de verdad que no me lo merezco. Con humildad me siento muy feliz de compartir con usted, con esa excelente presentación como lo es Ramón y con todo este elenco tan lindo de televidentes que siempre ven en el programa La Vitrola. Para mí es un placer tenerlo aquí, recuerden que estamos a través de la señal del canal 2 del canal CNC, el canal de nuestra gente, a través de la señal de Global y canal 93 para todos los municipios del eje cafetero del norte del valle y las ciudades capitales de Pereira, Armenia y Manizales sintonizan nuestra señal del canal CNC. Y un saludo también especial para la gente que nos ve a través de la red social Facebook que ahí siempre dejamos un enlace para que nuestros televidentes a nivel internacional puedan estar ahí muy pendientes. Recuerden que tenemos televidentes en una ciudad que se llama Querétaro, en México, televidentes también en varias ciudades venezolanas, también nos están viendo en España, en los Estados Unidos y en Londres, en Inglaterra. Bueno José, hoy vamos a hacer una entrevista un poco distinta a lo que habíamos venido manejando porque creo que es la tercera vez que José está con nosotros aquí en La Vitrola, un hombre muy querido por esta casa porque tenemos muchas cosas que mostrar, hay un nuevo éxito y hay muchas canciones y creo que vamos hoy a disminuirle un poco a la conversación y de pronto a dejar que la gente disfrute de esa hermosísima voz y de unos videos impecablemente hechos. ¿Le parece? Claro que sí Ramón, como tú digas está bien, de verdad pues que el placer es mío dar a conocer lo más reciente de José Larcón acá por su medio de comunicación como es el canal Global TV y este programa tan fantástico como es el programa La Vitrola. Pues yo le pido un favor, yo sé que usted tiene una voz en un tono supremamente alto pero para el tema de hablar sí necesito que se aproxime un poco más el micrón a la boca porque ya pensé que estaba cantando, entonces yo creo que es mucho mejor y perdone ahí pues que le haga ahí la exhortación o la recomendación. José, nos vamos a ir antes de hablar una cosa bien interesante y es un concurso que usted ganó en estos días pero eso lo vamos a manejar ahorita. Vámonos con el lanzamiento. Me dicen lo que he escuchado por ahí que esta canción es la joya de José Larcón que esta definitivamente es la canción más linda dentro del cancionero de José Larcón y se llama Mi Mejor Diamante. Hablemos de esta canción. Claro Ramón y para todos los televidentes es una canción, la letra es de mi gran amigo Nelson Gómez, un saludo muy especial para él, para su señor esposa, para toda su familia. Esta es una canción, una letra que él la hizo muy cuidadosamente en su voz inigualable, se la iba a interpretar, la iba a interpretar para dedicársela a su señora porque se la hizo a la señora de él. Y gracias a él es una bendición de Dios y la amistad tan bonita que él me brinda. Dijo, no, esta canción yo quiero escucharla en la voz de José Larcón y pues confió en mí y me la dio y la llevamos a la grabación y esta es la que estamos promocionando ahora últimamente. Bueno, pero es un privilegio, José, y qué bueno que haya esa camaradería y esa buena amistad entre los mismos artistas porque un hombre que la podría haber cantado porque hiciera una canción especial para él se esperaría que la cantara, pero también uno como artista y siendo un tipo serio y todo el cuento como Nelson Gómez, pues uno también puede definir, yo creo que esa canción le puede quedar mejor a mi amigo José Larcón y a Fe que así fue. Yo pienso que es de la humildad, el manantial de humildad que hay en el corazón de este amigo como ser humano, la humildad tan grande que él tiene porque no por echarle flores y no diciéndole la verdad lo que es, Nelson Gómez es un amigo de verdad y decir o no es un amigo, eso no lo hay en la esquina de la casa, él es un amigo de verdad y confió en mí, me aprecia mucho, vaya para él el máximo aprecio, nunca lo voy a traicionar, nunca le voy a faltar, lo quiero mucho, lo aprecio mucho a su familia y esta canción confió en mí y pues gracias a Dios la llevamos a la grabación y se está promocionando, esperando que obtenga un buen éxito. Yo sé que sí porque muchísimas canciones de José Larcón han sonado muy bien, ha faltado un poquito el empujoncito de la radio, pero sé que con esta canción pues obviamente se va a lograr. Letra de Nelson Gómez, la interpretación magistral del tono mayor, el señor José Larcón, su nuevo éxito, Mi Mejor Diamante, aquí en La Vitrola, la casa de los artistas. Yo sé bien que tú me quieres, y eso quiero agradecerte y como a muchas mujeres los celos te martirizan. Deja tanta desconfianza, no me celes sin motivos, sabes bien que yo te amo, no martirices tu vida. Si salgo sufres por mí, si no llego vas por mí, y me llamas cada instante. Y eso a mí me hace sufrir, yo soy todo para ti, tú eres mi esposa y mi amante. Y eso a mí me hace sufrir, tú eres todo para mí, eres mi esposa y mi amante. Te escogí como mi esposa y yo solo quiero amarte, y entre tantas otras joyas, eres mi mejor diamante. Serás madre de mis hijos, y tú y yo un solo destino, no me celes, te lo pido, yo nací para adorarte. Si salgo sufres por mí, si no llego vas por mí, y me llamas cada instante. Y eso a mí me hace sufrir, yo soy todo para ti, tú eres mi esposa y mi amante. Y eso a mí me hace sufrir, tú eres todo para mí, eres mi esposa y mi amante. Definitivamente una canción preciosa, una letra maravillosa, y pues obviamente que le queda como anillo al dedo al señor José Alarcón. Recuerden que si les gustó, tenemos muchísima música, CDs y DVDs del señor José Alarcón. En nuestra línea 326-6708, 326-6708. Una hermosísima canción, y seguimos con esta interesante presentación de un artista, de esos que me gustan a mí, de esos que se han hecho a pulso, y un hombre que tiene una característica que la tienen pocos, y es que es amigo de todos los demás artistas, porque en esto se da un montón de celos, y un montón de envidias, y un montón de cosas que a veces perjudican las relaciones entre los mismos artistas. Pero bueno, eso definitivamente se sale superando. Don José Alarcón, hay que hablar de una cosa bien interesante, y fue usted el ganador, y creo que esto lo tiene que tener como con el pecho así bien inflado, porque eso es una cosa, me imagino, que participó gente de muy alto nivel. Don José Alarcón fue el ganador del concurso de la canción popular en homenaje al caballero gaucho, celebrado recientemente en el municipio de La Virginia, en el Puerto Dulce. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Por qué fue usted? Ya cuéntenme un poquito algunas particularidades de ese concurso. A ver, Ramoncito, y toda la teleaudiencia, pues no, para mí fue algo, una experiencia muy bonita, porque la verdad que nunca, nunca había participado en este tipo de eventos, hasta cuando estuve la primera vez en Pereira el Factor X, que estuve, me dio por meterme a eso y pasé la primera, la segunda y la tercera me eliminaron, y no, no vuelvo a molestar, o sea, no sé por qué me metí en esto, y ahora pues, en base a un amigo que me llama y me dice, José, hágale, no, yo no, yo hágale, hombre, me rogó, y bueno, hágale pues, apúnteme ahí. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita, el compañerismo muy bonito, los artistas, habían artistas de Manizales, de Chinchina, de Santa Rosa, de Marsella, de diferentes, era departamental, y fue una experiencia muy linda, el compañerismo muy bonito, los artistas de muy buena calidad, y pues, las cosas se dieron, y no sé, gracias al Todo Poderoso, primero que todo, Diosito lindo, que es el que nos regala todo, nos da la vida, nos da todo, me fue muy bien, y pues fui el ganador, el segundo lugar fue un muchacho Albeiro Urazano, muy bueno, ya estuvo aquí, muy buena voz, y pues, una experiencia muy bonita, de verdad que sí. Bueno José, y que había obviamente que participar con canciones del maestro Luis Ramírez, sí, con el caballero Gaucho. En primera instancia, estaban exigiendo una canción de él, ya en la última, en las semifinales, ya era canción libre, pero más sin embargo, yo canté una canción de él, Flor de Boulevard, una canción muy bonita, que me... Pero sin necesidad de imitarlo, obviamente con el estilo de José Alarcón, no era condición, ni era obligación. No, no era condición, sino el jurado estaba mirando mucho lo que era la interpretación, la presentación personal, dominio de escenario, afinación, medida, todo. Estaban calificando una serie de condiciones muy bonitas y esta canción, pues yo no trataba de imitarla, yo la hago en mi voz, pero yo pienso que me fue bien con esta canción. Bueno, excelente, felicitaciones, en honor a la verdad, muy merecibio porque es un gran artista y me imagino que pues debe haber habido alrededor suyo también artistas de primer orden y pues haber logrado este primer puesto en la Virginia, en este gran concurso, homenaje al Caballero Gaucho, donde vive y reside este gran artista nuestro, pues de hombre, nos debe dejar muy complacidos. seguimos avanzando en el tema musical, recuerda que dijimos hoy que no íbamos, hoy vamos a hacerlo mucho más musical, con todos los artistas que tenemos, excelentes artistas, estrellas de la música que tenemos hoy, aquí en La Vitrola, pues vamos a tratar de no hablar mucho y más presentar canciones, que es realmente lo que le interesa, pues obviamente a nuestro público y a los que lo tenemos acostumbrados aquí en La Vitrola. Nos vamos con un éxito, a mí me parece que esta canción es un éxito, yo no sé personalmente qué piense José Alarcón, pero sobre todo que es de las canciones con un mensaje bien contundente y que expresa muchas cosas, yo creo que mucha gente viendo el video y escuchando la canción de José Alarcón, Maldita Copa, creo que entraba a reflexionar un poco porque por el licor se han perdido cosas maravillosas, José. De verdad que si esta es una letra y música de este servidor, de este humilde servidor José Alarcón, la hice pensando en la vida de pareja, en la vida cotidiana en base a que cuando uno ya se cansa de ese amor que le ha llevado todas las ideas, le ha soportado todos los defectos a uno, se fija uno en otra persona en la calle, una más joven, más bonita y uno se delumbra, eso nos pasa la mayoría de los seres humanos, más que todos los hombres que somos los que tenemos la tendencia y la infidelidad. Y ya cuando uno reconoce el error, cuando le dan a ella, con la que sabemos, ya uno recapacita y va a recuperar ese ser tan lindo que dejó la mamá de los hijos, que tiene un hijo con ella o dos hijos que le han brindado a uno ese amor tan incondicional. Esta canción es una canción como de reflexión. Muy buena. Vamos a verla aquí en La Vitrón, en la Casa de los Artistas. El tono mayor, José Alarcón y el tema Maldita Copa. Maldita Copa, Maldita Copa, la Culpable, la Culpable, La Culpable de mi Gran Dolor, me ha sido alejando poquito a poquito de mi gran amor. Yo solo quiero que comprendas que el alcohol me daba vueltas, pero ya acabado, te pido perdón. Son esos mis hijos los que me enseñaron a buscar valor. Una dama hermosa la que me ha escuchado, la que me da amor Por eso quiero, me perdones, este amor no da razones Deja de sufrir, que yo ya he cambiado Quiero darte amor, quiero ya cambiar, quiero que por mí dejes de llorar Y también que sepas, que siempre te he amado Ya no quiero estar lejos de mi hogar, son ustedes toda mi felicidad Maldigo esos tragos, que me hicieron tanto mal Quiero darte amor, quiero ya cambiar, quiero que por mí dejes de llorar Y también que sepas, que siempre te he amado Ya no quiero estar lejos de mi hogar, son ustedes toda mi felicidad Maldigo esos tragos, que me hicieron tanto mal Quiero darte amor, quiero ya cambiar, quiero que por mí dejes de llorar Y también que sepas, que siempre te he amado Ya no quiero estar lejos de mi hogar, son ustedes toda mi felicidad Maldigo esos tragos, que me hicieron tanto mal Recuerden que estamos realizando este programa en el día de hoy Desde la finca Hotel Los Paisajes Es muy barato venir aquí, solo venir de paseo sin quedarse, sin hospedarse Vale 5 mil pesos, por pareja 50 mil Y para grupos un poco más grandes, digamos de 7 para arriba Personas 15 mil pesos la estadía aquí Se pueden quedar un fin de semana maravilloso Es un lugar precioso, muy buen transporte Esto está entre la vía que conduce de Morelia Al municipio de Alcalá, en el departamento del Valle Simplemente ahí giran a la derecha en la fonda de la estrella Y pues encontrar ahí muy cerca, por una carretera destapada Una finca espectacular, manejada por el señor Fernando Bedoya Y obviamente propiedad del señor Francisco Ospina Que siempre nos ha abierto las puertas para que podamos seguir con este proyecto musical Llamado La Vitrola Bueno José, fuera de esperar que cuente con el beneplácito de los medios de comunicación Y de la gente, mi mejor diamante ¿Ya entra usted como a una especie como de descanso en estos meses ya de fin de año? ¿O antes preparando cosas para el 2012? ¿Qué viene en esa vida artística que es bastante nutrida de José Alarcón? A ver Ramón, sí, buena la pregunta Yo pienso que el artista El artista tiene Tenemos un reto con el público Con la gente, con la gente que nos escucha La gente que nos ayuda Con esa Con el positivismo No podemos descansar Yo pienso que ahora hay que hacer un paréntesis Pero el artista sigue trabajando Preparándose para el año venidero En este caso José Alarcón ya se prepara con una nueva canción Grabada a dúo con Nelson Gómez Ya está grabada Posiblemente la semana entrante Ya la tenemos ya mezcladita Pero la vamos a guardar para arrancar en enero Si Dios lo permite con todo Me parece muy bien Y es estratégico Porque usted sabe que ya estamos entrando Y nosotros los colombianos somos folclóricos Gracias a Dios No lo digo ni siquiera de manera despectiva Pero entramos en una época Que definitivamente estamos de despeluque Estamos despeinados Y buscando de pronto cosas un poco más moviditas Claro, ya ahorita hay que darle paso Lo que es a la música de fin de año La música tropical La música parrandera Ya los cantantes rancheros y populares Tenemos que Danos un paréntesis pequeñito Pero preparándonos para el nuevo año Bueno y usted Como otros artistas Aunque yo creo que no Porque me aprecio de conocerlo un poco Eso de incursionar Los fines de año En interpretar cosas distintas Usted yo creo que no le va a jalar a eso Es difícil que lo pueda hacer No, de pronto sí De pronto ya Hablando de eso ¿Ha pensado? Sí, he tenido el deseo de pronto De grabar Pero tenerlas como a nivel personal No como A ver, yo pienso que es bonito Por un lado es bonito Uno incursionar en todos los medios Pero también yo pienso Que uno pues O sea, no sé Como quererlo abarcar todo ¿No? Como darle paso a los artistas Está Hernán Darío Hay muchos grupos parranderos Especializados en eso Eso Está Limón Bandamiz Está Zafiro Una serie de grupos Que son coleguitas nuestros Amigos de nosotros Que ellos están O sea, yo pienso que es mejor Dejarles el espacio a ellos Bueno José Tiene toda la razón Nos vamos con más música Ahorita vamos a conocer Otra canción también muy bella Que se llama Si te vas Claro que es una canción También de este humilde servidor La letra Letra y música De José Alarcón Fue de las primeras canciones Que fue como la tercera o cuarta canción Que grabé También pensando en el romanticismo Siempre me gusta cantarle al amor Hacerle letras al amor Cuando uno se va Y a veces uno pierde ese ser querido Pero uno dice No, que se vaya Pero cuando ya se va a ir Uno dice No, 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 no Al estilo de Ya se va a ir Así salgo en la silla de ruedas Como sea Pero me voy Como la novela Del canal de las estrellas Bueno No, pienso que es una canción muy bonita También ha gustado bastante Es un bolero ranchero Que a la gente le ha llegado al corazón Y sigue gustando Y seguimos en este cuento Tratando día a día De innovar Y hacer letras mejores José, antes de que Porque de pronto se me olvida Antes de que vayamos a ver El video de Si te vas Una canción preciosa Recordemos obviamente Usted es un hombre Que ya tiene un repertorio bien interesante Usted siempre se ve acompañado En las presentaciones de mariachis Mariachis de muy alta De alto nivel Aquí en la ciudad de Pereira Pero donde lo pueden conseguir Aprovechando el tema De las redes sociales Me imagino que lo deben conseguir En Facebook Correos electrónicos Y también el número celular Para que contraten Una presentación Que es impecable Porque me aprecio De haberlo visto muchas veces En Tarima Y es una presentación muy buena Que merece ver mucha gente Claro que sí Me pueden conseguir En el correo electrónico Es jose.alarcon44 Arroba jolmei.com José.alarcon44 Arroba jolmei.com El Facebook es el mismo Y mi teléfono es el 315-533-5195 315-533-5195 Bueno ahí lo tienen Nos vamos con el tema Si te vas la voz El tono mayor De José Alarcón Aquí desde la finca Hotel y los paisajes Esto es La Vitrola ¡Gracias! 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 Hoy Hoy Después de ti ¿Qué más me quedará mi amor? Con tu partida Se me fue todo el valor Muy solo y triste Se quedó Mi corazón Si Al despedirte Yo pensé Que iba a morir Yo sé muy bien Que no podré Sobrevivir Porque tú eres La razón De mi existir Si te vas Yo ¿Qué haré? Sin tu amor Mi vida Terminará Si te vas Si te vas Mi corazón Se morirá Ven Ven Vuelve mi vida Y nuestro amor Renacerá Yo te prometo Que las cosas Cambiarán Aún es tiempo De volver A comenzar Si Al despedirte Yo pensé Que iba a morir Yo sé muy bien Que no podré Sobrevivir Porque tú eres Porque tú eres La razón De mi existir Si te vas Yo ¿Qué haré? Sin tu amor Mi vida Terminará Si te vas Si te vas Mi corazón Se morirá Si te vas Si te vas ¿Qué haré? Sin tu amor Mi vida Terminará Si te vas Si te vas Mi corazón Se morirá Si te vas Que si quieren música De José Alarcón Se pueden comunicar A la línea 326-6708 326-6708 Y también No solo a través De la línea telefónica Sino la gente Que puede estar conectada En este momento A través de Facebook Que recuerden Que siempre dejamos Un enlace ahí Que no es sino dar clip Y nos pueden ver A través de la internet Pues obviamente Para aprovechar Como no tenemos Nuestra señal En todo el país Ni en el mundo Pues a través de la internet Esta maravillosa herramienta Pues si Nos pueden sintonizar Entonces si quieren música De José Alarcón Pues ahí también nos dicen Vean en este momento Los estoy viendo Me gusta mucho El señor José Alarcón Y quiero un sitio Dividido Con muchísimo gusto Ahí queda inscrita Y pues esperamos Que de acuerdo A la música Que nos deje don José Pues entregar muchísima Porque eso es lo importante Que la música De José Alarcón Quede en el corazón Y obviamente Quede en la musiteca Y en la vanidoteca De todos los Televidentes De la vitrola Bueno José Hay una cosa Que siempre había querido Y creo que no La habíamos manejado En las entrevistas anteriores Si es el tema De ¿Por qué tanto romanticismo? O sea ¿Por qué usted se destaca En ese campo? ¿Usted se dedica De pronto a cantar Un poco más canciones Más bien como rancheritas? Pues una ranchera Supremamente romántica ¿Es usted muy romántico? ¿Se dio cuenta Que la voz suya Daba era para ese tono? ¿Cómo se llega uno Como a eso? Ramosito Si fuera la pregunta A mi yo pienso Desde que Desde que yo Integraba grupos De grupos vocales Siempre me ha gustado Esta música La he llevado a las venas Y pienso que el tono de voz Se me acomoda mucho A ver yo también Interpreto popular También popular Y un poco de bailable Y de Pero la música Que más se me ha acomodado Que veo que más se me ha acomodo Y que la hago con el alma Que la hago con el corazón Es la música La ranchera romántica ¿Le gusta mucho? ¿Le queda muy bien? Si me fascina Me fascina Y soy una persona Que en la vida cotidiana Me considero Un buen hombre Me considero una persona Muy cariñosa Me gusta Soy muy mimado O sea Mimo mucho mi pareja Soy una persona Muy detallista Demasiado cariñoso Entonces en base a eso Va conmigo El tipo de música Le voy a calentar el parche Un momentico Porque estamos Estamos muy suaves Estamos muy sanos Y eso también Va como desgastando un poco ¿Qué hay de ciertos Que me han dicho Las malas lenguas José Que usted es muy enamorado Hermano Que usted Mejor dicho Es como conquistadorcito Más bien como yo Más bien mironcito Todo el cuento Cuéntenme A ver Esos más bien Sus detractores políticos Los que dicen eso O si es cierto Porque si a mi me preguntan Y perdonen que hablen En primera persona A mi me parece Que si es cierto Oiga pero que imagen No no De verdad que yo soy Un enamorado De verdad que si Admiro mucho La belleza femenina De verdad porque Está por encima de todo Para mi yo pienso Que es el ser más importante Que hay sobre la tierra La mujer Yo pienso que es lo más Es la joya más preciada Que hay sobre la tierra Admiro mucho la belleza Soy muy respetuoso Soy muy tímido Porque al mirar es Miro pero trago Para mis adentros Me parece muy hermosa La belleza Pero sin embargo Soy demasiado tímido Porque soy una persona Que me destaco Y para yo Para presentarme En mi música En lo que yo hago Pues trato de defenderme Pero yo para ir A entrarle a una dama Así soy bien malito Me destaco como ser Una persona tímida Más bien en eso Nos identificamos Yo también soy más bien así Yo soy más bien coquetón Pero de lejitos Yo pienso que Al estilo del tímido Yo veo una mujer Y que hermosa Pero me dice un amigo Para allá hable con ella No, no, no Hombre dígale que No, no, no No dejemos así O sea usted espera Que la mujer llegue Y diga Sabe que me gustan los tímidos Bueno como se me fue Entre las ramas Ahí con la respuesta Fue una respuesta Definitivamente muy aplomada Muy seria Como al estilo De don José Larcón Vamos con otra Hermosísima canción Aquí en la vitrola Hay amor El tono mayor José Larcón Aquí en la finca Hotel Los Paisajes Que es la casa De la vitrola Ay amor ¿Por qué pagas tan mal? Ay amor Porque me haces sufrir Si tú sabes bien Que yo siempre te he amado Que hasta mi vida Yo te había entregado Dime amor Porque me haces llorar Como pudiste tan pronto olvidar Pero en el camino Caerás en la cuenta Y un amor igual Lo podrás encontrar Ay amor Como puedes matar Así mi cariño Ay amor Como puedes jugar Por mi destino Si supieras Cual grande es la herida De mi corazón Como quema el orgullo En mi pecho Por tu traición Dime amor Porque me haces llorar Como pudiste tan pronto olvidar Pero en el camino Caerás en la cuenta Y un amor igual Y un amor igual Lo podrás encontrar Ay amor Como puedes matar Así mi cariño Ay amor Como puedes jugar Con mi destino Con mi destino Si supieras Cual grande es la herida De mi corazón Como quema el orgullo En mi pecho Por tu traición Ay amor Como puedes matar Así mi cariño Ay amor Ay amor Como puedes jugar Con mi destino Si supieras Cual grande es la herida De mi corazón Como quema el orgullo En mi pecho Por tu traición Bueno recuerden que si ustedes quieren pasar un fin de semana maravilloso aquí en la finca Hotel Los Paisajes Se pueden comunicar a las líneas cerebrales mías Con mucho gusto Y yo de ahí ya les daré la indicación para venir acá Y si ustedes dicen que son obviamente televidentes de Alitro La van a tener Obtener un descuento bien especial La línea Concel 310-829-9728 310-829-9728 Y la línea Tigo 304-46-83-37 304-46-83-37 Y si ustedes quieren música del señor José Alarcón Para disfrutar de todas estas hermosísimas canciones Mi mejor diamante Maldita copa Si te vas ahí amor Si no regresas Mi alma llora Y tantas otras Se pueden comunicar a la línea 326-6708 326-6708 Bueno José Estamos llegando ya Al final de esta interesante entrevista Pero Efectivamente muy contento de tenerlo aquí Siempre hemos tenido Yo siempre he dicho José una cosa A veces A veces las amistades más sólidas Son las que menos se ven Con menor regularidad Y sin tanta payasada Yo creo que a veces esos abrazos Y que se tiran encima y todo Uno no sabe en el fondo Que puedan haber Usted y yo siempre Sobre todo que nos hemos tenido una cosa Que por encima de la amistad Tiene que existir entre los seres humanos Y es que nos tenemos respeto Y eso es más válido Eso que cualquier cosa Bastante Ramón Yo lo aprecio mucho Le tengo mucho respeto Y admiración por su trabajo musical No obstante que no nos veamos muy seguido Y que cuando nos veamos No nos saludemos Pues así de un abrazo efusivo Creo que me parece No me gano nada Con un yo abrazado Y por detrás dicen Mucho Mucha porquería de tipo No aguanta Pues de verdad Ramón Que muy bonito Y muchas gracias por esta invitación Como siempre Con ese corazón tan noble Ese manantial de bondad Que tiene en su corazoncito Para todos los artistas Que es cuando más necesitamos El apoyo de ustedes Los medios de comunicación En este caso José Larcón Vivo agradecido Supremamente agradecido Y bonito lo que hablábamos ahorita Porque uno debe mostrarse como es Nosotros nunca nos encontramos De abrazo Pero el respeto y el cariño Hacia Ramón Ese baluarte Del periodismo De la presentación Como locutor Como presentador de televisión Y de verdad que lo admiro demasiado Y es una excelente persona Dicho por mí Por todo el mundo Que es una persona muy seria Que inspira mucho respeto Y muchas gracias por esta invitación Por este programa tan bonito Por permitirme llegar a todos los televidentes A todos los hogares Con mi música Que siempre me han apoyado Y usted como presentador Me ha apoyado siempre Me ha abierto las puertas del canal Del programa La Vitrola Siempre que he tenido Un nuevo trabajo discográfico Un nuevo video Ramón siempre me ha colaborado Incondicionalmente Dios le bendiga Por ese apoyo tan grande Usted sabe que es Sobre todo el talento El que lo tiene aquí en La Vitrola Y yo sé que la gente Debe estar muy contenta allá Y con muchísimas ganas De seguir marcando La línea 326-6708 Para llevarse CDs O DVDs Los DVDs están preciosos Con una muy buena presentación Como todo lo que hace José Con muy buena calidad Y obviamente los videos Muy muy bien hechos Que es una cosa en la que Siempre hemos reiterado Y recalcado aquí en La Vitrola Que definitivamente El artista si quiere sonar Muy bien en televisión Necesita hacer videos excelentes Nos vamos con una canción Hermosa A la que usted le ha creído mucho Y que obviamente Ha tenido mucha penetración Dentro del público Y se llama Mi alma llora Claro Ramoncito Mi alma llora Es una balada Otra faceta de José Larcón En la música rachera romántica Es una balada Que ha sonado En los diferentes medios De comunicación En las diferentes emisoras De música romántica De la FM Y sigue sonando Y los videos Se siguen viendo Son popular Y en los diferentes Canales de videos musicales Gracias a ese apoyo Tan lindo de Ramón Y pues les dejo A consideración esta canción Para que la disfruten Una balada ranchera Al estilo de José Larcón José nuevamente Muchas gracias Usted muy amable Dios le bendiga Muchas gracias a usted Nos vamos entonces Con esta hermosísima canción Muy romántica Al estilo de José Larcón Mía el mayor Aquí en La Vitrola No se muevan de la sintonía Ya venimos con muchísimo Más artistas Con más talento En esto que es La casa finca De los artistas La Vitrola La Vitrola Tal vez no pude entregar lo que tú esperabas, amor Quizá el amor que te di no fue suficiente Tal vez solo queda llorar por este abandono de ti Tal vez no supiste valorar lo que yo te entregaba ¿A dónde irás ahora que ya no estás a mi lado? Quiero llorar, pues mi vida sin ti se acaba Ya no puedo más ¿Por qué te marchaste de mí? ¿Por qué me abandonas? ¿No ves que de pena mi amor? ¡Ay, mi alma llora! Dime qué le digo al corazón Porque ella me reclama ¿A dónde irás ahora que ya no estás a mi lado? Quiero llorar, pues mi vida sin ti se acaba Ya no puedo más ¿Por qué te marchaste de mí? ¿Por qué me abandonas? No ves que de pena mi amor Hoy día el mayor Dime qué le digo al corazón Porque ya me reclama Porque ya me reclama Tu amor No ves que unroy Undog No ves que me ha 몸 Y Saí No ves Dios DeCO No ves que raras No ves que el amor Lo ves que raras